Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos y viajeros y viajeros de corazón Interrumpo el video rápido para decirles Que me vayan a seguir a Roblo Sí, 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 sí Es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores ¿Qué esperan? Vayan a seguirme en Roblo Link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos y viajeros y viajeros de corazón Hoy voy a estar probando un código Que bueno, me lo dieron los suscriptores Porque había cometido un error en el video anterior Pero bueno, me dijeron que da 150.000 quesitos Así que lo voy a caer a ver si es verdad Y bueno, vamos a ver si funciona Interrumpo el video rápido para decirles Que ya está a la venta mi camisa Chicos, si la quieren ir a comprar, vayan a comprar Si no la pueden comprar, denle a favoritos Nada más les quiero decir que se suscriban a todos los canales del team Aquí se los voy a dejar A todos los canales del team Los suscribimos A DJ Plus y Chris A todos los canales Y además de eso Una cena en mi grupo de Roblo En donde voy a estar dando Roblo Todos los días Voy a estar dando 5 o 10 Roblo A suscriptores solamente Así que si ustedes quieren participar Y ganarse unos Roblo 100% gratis Vayan a una cena Todos los links de todo va a estar en la descripción Así que vayan rápido Y ya, 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 ya Vayan allá Ahora si, vamos con este video Vamos allá Vamos a darle Jomen, yo tengo 30.000 quesitos Así que Tenemos que darle chicos Aquí donde dice el Twitter Chicos, si escuchan ruido Es que mi hermano Está en el otro cuarto viendo TV Pero bueno Vamos a poner el código Es Todo mayúsculo UP 5 Now Chicos 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 Me ha dado 100.000 quesitos No da 150.000 Da 100.000 quesitos Dame Si 100.000 quesitos da Pero bueno Creí que eran 150.000 Me habían dicho que era 150.000 Pero da 100.000 quesitos Este código Así que Vayan a cajearlo No lo subí en el video anterior Lo siento Pero bueno Gracias Hasta aquí este video Bye bye